¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando el desarrollo curricular con los estudiantes de segundo de secundaria. Tenemos comunidad, química, notación y nomenclatura. Tenemos como siguiente tema peróxidos y superóxidos. Función peróxidos. En esa función al óxido correspondiente se suma un átomo de oxígeno. Estos óxidos se reconocen cuando en la primera familia de los metales hay la fórmula el metal tiene un índice 2 como el oxígeno un índice 2. Y en los metales de la segunda familia la fórmula es el metal tiene como índice 1 que se sobreentiende y el oxígeno tiene un índice 2. Para nombrar a estos compuestos utilizan dos nombres. El nombre genérico que es la palabra peróxido y el nombre específico que es el nombre del metal. Tenemos los siguientes ejemplos para los peróxidos de la primera familia. La combinación de sodio con oxígeno donde ambos tienen como índice 2 que hace referencia a un peróxido seguido del nombre del metal en este caso de sodio. El siguiente ejemplo hace referencia también a un metal que pertenece a la primera familia con el oxígeno donde ambos tienen como índice 2 haciendo referencia a los peróxidos de la primera familia. Utilizaremos el nombre genérico peróxido seguido del nombre del metal en este caso de potasio. El siguiente ejemplo también hace referencia a litio que es un elemento de la primera familia que se está combinando con oxígeno. Ambos tienen como índice 2 haciendo referencia a los peróxidos. Utilizaremos el nombre genérico peróxido seguido del nombre del metal en este caso de litio. El siguiente ejemplo es la combinación de rubidio con oxígeno donde ambos tienen como índice 2. Sabemos que rubidio pertenece a los metales de la primera familia. Utilizaremos el nombre genérico peróxido seguido del nombre del metal en este caso de rubidio. Tenemos como último ejemplo a los peróxidos de la primera familia la combinación de hidrógeno con oxígeno donde ambos tienen como índice 2 formando un peróxido. Utilizaremos el nombre genérico peróxido seguido del nombre del hidrógeno. Tenemos como siguientes ejemplos los peróxidos con los elementos de la segunda familia donde se debe tener la siguiente fórmula o compuesto. El metal que tiene un índice 1 y el oxígeno como índice 2 y podemos identificar que es una fórmula para los peróxidos con los elementos de la segunda familia. Utilizaremos el nombre genérico peróxido seguido del nombre del metal en este caso de calcio. Tenemos un ejemplo de la combinación de un peróxido de la segunda familia de barrio con oxígeno. Utilizaremos el nombre genérico peróxido seguido del nombre del metal en este caso de barrio. Tenemos la combinación de estroncio con oxígeno donde podemos identificar que pertenecen a los peróxidos de la segunda familia por su fórmula o compuesto. Utilizaremos el nombre genérico peróxido seguido del nombre del metal en este caso estroncio. Tenemos como siguiente ejemplo la combinación de zinc con oxígeno donde también podemos notar que es la combinación de un peróxido con los elementos de la segunda familia con referencia a los metales. Utilizaremos el nombre genérico peróxido seguido del nombre del metal en este caso de zinc. Tenemos como último ejemplo la combinación del magnesio con el oxígeno y de acuerdo a su fórmula podemos identificar que pertenecen a los peróxidos de la segunda familia. Por lo tanto anotaremos el nombre genérico peróxido seguido del nombre del metal en este caso de magnesio. Función superóxidos. En esta función los óxidos de los metales de valencia más uno es decir los monovalentes reaccionan con una molécula de oxígeno. Para nombrar estos compuestos utilizan dos nombres, el nombre genérico que es superóxido y el nombre específico que es el nombre del metal. Tenemos los siguientes ejemplos para los superóxidos. Podemos notar que la fórmula de los superóxidos que se combinan con los elementos de la primera familia de los metales que tienen como valencia más uno, el metal tendrá como índice uno y el oxígeno tendrá como índice dos. Por lo tanto, de acuerdo a su fórmula yo puedo identificar que este compuesto hace referencia a los superóxidos. Utilizaremos el nombre genérico superóxido seguido del nombre del metal, en este caso de sodio. La siguiente combinación es litio con oxígeno, donde también podemos identificar que pertenecen a los superóxidos. Donde se combina un metal de valencia uno con el oxígeno formando esta fórmula o compuesto. Utilizaremos el nombre genérico superóxido seguido del nombre del metal, en este caso de litio. El siguiente compuesto es la combinación de un metal de la primera familia con el oxígeno, obteniendo esta fórmula o compuesto. Utilizaremos el nombre genérico superóxido seguido del nombre del metal, en este caso de cesio. En el siguiente ejemplo podemos observar la combinación de potasio con oxígeno, que hace referencia a la combinación de los metales con valencia uno. Por lo tanto, utilizaremos el nombre genérico superóxido seguido del nombre específico, que es el nombre del metal, de potasio. En el siguiente ejemplo podemos observar la combinación de rubidio con oxígeno, que también podemos identificar que pertenecen a la función de los superóxidos. Utilizaremos el nombre genérico superóxido seguido del nombre del metal, en este caso de rubidio. Como último ejemplo para esta función de superóxidos, tenemos la combinación de francio con oxígeno, donde se tiene esta fórmula o compuesto. Utilizaremos el nombre genérico superóxido seguido del nombre del metal, en este caso de francio. Función bases o hidróxidos, en esta función se combina el metal que tiene la valencia positiva con el oxidrilo, que posee una valencia de menos uno, y se obtiene la siguiente estructura. El metal más el hidróxido o el oxidrilo, este tiene esta fórmula o compuesto, llamado también oxidrilo o hidróxido. Resulta de una combinación entre el oxígeno que tiene menos dos y el hidrógeno que tiene más uno. El resultado de la resta de estas valencias da el negativo menos uno que mencionamos anteriormente para el compuesto del oxidrilo. Para leer estos compuestos utilizan los dos nombres, el genérico que es hidróxido y el nombre específico que es el nombre del metal, acabado en oso o hico, dependiendo al número de oxidación con el que actúa el metal. Tenemos los siguientes ejemplos para las bases o hidróxidos. Tenemos la combinación de un metal con la base o el grupo oxidrilo, donde se tiene cobre, que tiene el número de oxidación más uno más dos, en este caso está actuando con más dos, que se intercambian y va como índice al hidróxido. Hidróxido que tiene valencia o número de oxidación menos uno, que va como índice a cobre y se sobreentiende. Utilizaremos el nombre genérico hidróxido, seguido del nombre del metal, en este caso con terminación hico, formando un hidróxido cúplico. En el siguiente ejemplo tenemos la combinación de plomo, que está actuando con su número de oxidación más cuatro, que es su valencia máxima, y hidróxido menos uno, que va como índice al plomo. Tendremos como nombre genérico hidróxido y el nombre del metal con terminación hico, formando un hidróxido plúmpico. En el siguiente ejemplo tenemos la combinación de potasio con hidróxido, donde ambos tienen como número de oxidación uno, que se intercambian y se sobreentiende. Utilizaremos el nombre genérico hidróxido, seguido del nombre del metal, formando un potásico. Como siguiente ejemplo tenemos la combinación de hierro con hidróxido. Hierro está actuando con su máxima valencia o número de oxidación, que va como índice al hidróxido, hidróxido con número de oxidación menos uno, que va como índice al hierro, formando un hidróxido férrico. La siguiente combinación es la de bario con hidróxido. Bario tiene como número de oxidación única dos, que va como índice al hidróxido, hidróxido menos uno, que va como índice al bario y se sobreentiende, formando un hidróxido de bario. La siguiente combinación es sodio con hidróxido, donde ambos tienen como números de oxidación uno, que se intercambian y se sobreentiende. Utilizaremos el nombre genérico hidróxido, seguido con el nombre del metal, en este caso de sodio. Tenemos la siguiente combinación de cobalto con hidróxido. Sabemos que cobalto tiene como número de oxidación dos y tres. En este caso está actuando con su menor y utilizaremos el nombre genérico hidróxido, el nombre del metal con terminación oso, formando un hidróxido cobaltoso. En la siguiente combinación tenemos a bismuto con hidróxido. Hidróxido que tiene como número de oxidación menos uno, que se intercambia y va como índice al bismuto. Bismuto como metal tiene un número de oxidación que es más tres y que va como índice al hidróxido. Utilizaremos el nombre genérico hidróxido, la palabra de, seguido del metal, en este caso bismuto. Tenemos la siguiente combinación de estaño con hidróxido. En este caso estaño está actuando con su máxima valencia, que es cuatro, y va como índice al hidróxido. Hidróxido que tiene número de oxidación menos uno, que va como índice al estaño, que se sobreentiende. Utilizaremos el nombre genérico hidróxido, seguido del nombre del metal con terminación hico, formando un hidróxido estánico. Tenemos como último ejemplo la combinación de zinc con hidróxido. Zinc tiene un número de oxidación que es más dos, que va como índice al hidróxido. Hidróxido tiene como número de oxidación menos uno, que va como índice al zinc. Utilizaremos el nombre genérico hidróxido, seguido del nombre del metal, formando un hidróxido de zinc. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviarán actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!